buenas bienvenidos al canal mi nombre es asier y como bien veis en la portada hoy os traigo dos ediciones que quería tener en mi colección y voy a empezar primero quizás por la que genere más curiosidad que es esta de columbia classic el volumen 2 vale tengo también por el volumen 1 lo tenéis por en un vídeo también que es algo mostrando esta colección y bueno aquí vemos los títulos pues por aquí tenemos esta que es anatomía de un asesinato oliver también tenemos por ahí taxi driver el pelotón chiflado la red social sensatez y sentimiento y sentimientos y aquí está que sería la red social vale bueno voy a empezar abriendo la caja lo voy a poner un poquito así para que se vea mejor bueno y esto es lo que traería vale viene con un libro de arte interior o sea con un libro de arte interno perdón y bueno voy a enseñar primero las películas vale son todas en 4k 3 en castellano y esto me decante por ello puesto que hubo una bajada considerable del precio en torno a unos 40 euros y pegó de bajada y dije pues mira me interesa tener la colección esto es de alemania vale por el título aquí que esto pero bueno lo tienen en varios países y algo que tuvo un bajón no sé si fue otro bug y bueno voy a enseñaros por aquí el título aquí tenemos el pelotón chiflado está que sensatez y sentimientos en la red social y bueno estas de aquí vamos por aquí estar aquí que es oliver anatomía de un asesinato y por último la joya de la colección taxi driver en 4k que sigo diciendo que sigo comprando estas películas pero no tengo reproductor ni televisión 4k soy así pero bueno que lo vamos a hacer y aquí vamos con el libreto vale tengo que decir que me gusta la presentación de estos libros bastantes y me parece que todas las grandes ediciones tendría que tener un libro de este tipo vale aquí vemos un poquito la presentación bueno que viene en inglés pese a que sea una edición que al final lo único que hacen es cambiarle el título de los discos y alguna vez ni eso y pero el libro es en todas las ediciones es lo mismo vale tengo que decir que de estas hay unas cuantas que no he visto solo he visto el pelotón chiflado en la red social taxi driver vale las otras tres no he visto y pelotón chiflado hace bastantes años que no la veo de las tres no sé si estarán a la altura pero bueno aquí tenemos a robert de niro haciendo uno de sus mejores papeles ganas de tener esta película en 4k tampoco me voy a explayar mucho enseñando el libro de arte pero bueno ya veis que es mirad que tenemos alán rickman y bueno pues eso sería esta edición y aquí tenemos la red social de david fincher voy a quitar esto y vamos a dar paso a la siguiente pues bien como bien veis en la portada otra edición más de stanley cubri no sé ni cuántas tengo ni es una edición de vd vale la tenía afichada por guarapop desde hace bastante tiempo y bueno me decidí ya a que se viniera para casa puesto que quiero tener todo lo que se haya editado en ediciones especiales de stanley cubri bien ediciones así que son casi toda su filmografía como ediciones sueltas por bien estilo de google etc etc bueno esta sí que me llama un poco la atención porque han metido el beso del asesino vale el beso del asesino es como quien dice una de las dos películas olvidadas de cubri sigue me parece que están lejos de del resto pero bueno me parece una película interesante y para todos los que amamos a cubri pues os invito que aunque no sea la que mejor pongan esta es un peliculón a trago perfecto me parece de los mejores trabajos de stanley cubri y una película que ha pasado un poco desapercibida vale luego ahora sí que con los años ha cogido un poco de importancia senderos de gloria otra maravillosa película de stanley cubri con kirk douglas aquí tenemos espartaco que de los pocos actores que ha repetido papel con cubri pero bueno a raíz de espartaco ya dijo que dar las que nunca más lolita quizás una de las películas también que más controversia creo de cubri teléfonos rojo un disparate de película un despipo rey yo me lo paso genial 2001 dice en el espacio honestamente me parece su mejor trabajo pero no no es de mis películas favoritas de cubri vale siendo honesto y la naranja mecánica que está así que es en mi película favorita de cubri una de mis películas favoritas y bueno pues aquí vemos para el que no lo haya visto esto por favor que le pego un vistazo barry lindon otra película que me gusta mucho perdón que le da un golpe a la cámara y bueno aquí tenemos a barry lindon estas desventuras que tiene el resplandor papelón de jack nicholson para mí de lo poco que he visto de terror me parece la mejor película de terror ya sé que quizás gente que haya visto más terror que yo pues me diga o ya si es yo quizás creo que esta película esté por encima la chaqueta metálica vale una grandísima película de cubri pero me parece que la primera parte de la película que es la instrucción es soberbia luego la segunda parte de la película decae un poco pero bueno aún así no parece una grandísima película bélica es with sad otra película que la va a polearon y una película que yo defiendo bastante vale a mí todo el tema de esto de sectas bueno sectas grupos de estos de gente poderosa infiltrada y tal en secreto pues me gusta bastante bueno y aquí tenemos los discos el beso el asesino atraco perfecto senderos de gloria espartaco aquí tenemos otro de espartaco lolita teléfono rojo volamos hacia moscú 2001 desean el espacio 2001 desean el espacio edición de dos discos la naranja mecánica barry lindon el resplandor la chaqueta metálica y es guisa y de ir guisa viene con dos discos bien pues esto sería la edición que tiene lo mismo aquí la firma detrás de stall y cubri y viene con la mayoría de su filmografía sólo faltaría su primera película que sí que me parece la más floja que es fair and desire miedo y deseo pero bueno aún así ya os digo que el que no lo haya visto esa película que lo he hecho un vistazo porque creo que para conocer al director hay que ver toda su filmografía que está claro que luego siempre hay mejores y peores todos los directores tienen mejores y peores películas y bueno esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo chao gracias